Lulutubers, mi cuarto hoy no está pasando por su mejor momento ¿Cómo lo pueden ver? Y es que ya va más de un año desde que me mudé a la Luluhouse Y convertí este espacio en el cuarto de mis sueños ¿Y lo logramos? Este ha sido durante el último año Mi espacio soñado ¿Qué si la cama de Shakira? ¿Qué si el mueble rosa? ¿Qué si la pared de peluches? Fue un cuarto decorado con amor, comprensión y ternura Yo necesito amor, comprensión y ternura Pero bueno, ya, hace falta como un cambio, ¿no? ¿Qué dice el señor? Perdón Así que en el video de hoy me acompañarán a darle un nuevo look a mi cuarto Esta vez el look nuevo no va a ser para mí Tengo tantas ideas que ya quiero contarles todo lo que vamos a hacer Hice una lista de cosas para saber exactamente Qué es lo que le vamos a hacer al Lulucuarto Empezando por el tocador Este tocador ha sido bien especial Este ha sido mi primer tocador Me ha acompañado por 7 años, literal Pero ya es hora de decirle adiós Con mucho dolor No saben el tocador que mandé a hacer Me puse en la tarea de averiguar en un lugar donde hacen este tipo de muebles Para mandar a hacer el tocador de mis sueños Si quieren conocer el nuevo tocador Les mostraré una foto en 3, 2, 1 ¡Tarán! Casi se me salió un gallo también ¡Tarán! Miren qué bendición Tiene lucecitas, tiene repisas a los lados No, yo estoy que me muero de la emoción porque ya me lo entreguen Me dijeron que me lo entreguen esta semana Así que podemos ir avanzando con otras cositas Porque este cuarto no va a ser tarea fácil Vamos a ver cuánto tiempo nos toma Algo que sí o sí necesitamos cambiar son estas paredes Porque miren Llevo así como 3 meses con este cuarto pintado Estaban arreglando un poquito la pared Entonces tuvieron que pintarlo y todo Y quedó así ¡Macabro! La verdad sí, eso le quita como un poquito de flow Necesitamos conseguir un papel tapiz Pero esta vez vamos a ver qué diseños nos encontramos De qué nos enamoramos Obviamente no quiero que sea el mismo ¡Hay que variar! Empezamos midiendo la pared para saber cuántos rollos de papel de colgadura teníamos que comprar Así que fuimos a la tienda Y yo definitivamente sabía que quería un papel oscuro Como un tono gris muy oscuro o negro Vimos todo el catálogo Habían unos muy bonitos y yo bien indecisa No, 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 ustedes ya se imaginarán Me demoré como media hora escogiendo Pero no les miento que cuando vi exactamente este negro con escarcha Me enamoré Este fue Mi mami y yo fuimos al centro porque estábamos buscando una tela Y en el camino se nos topó este tapete Que yo cuando lo vi dije No, 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 que es esta bendición Literalmente se parece como a mi icónico oso de colores Así que yo dije Esto tiene que ir sí o sí No lo pensé Y ahora sí nos dirigimos a la tienda de las telas de peluche Después de mucho caminar ¡Por fin la encontramos! Como se podrán imaginar Esta tela la vamos a utilizar para forrar nuevamente la pared que queda de entrada a mi habitación No, no, no Yo cuando la vi no podía creer que estaban viendo mis ojos Miren, es así como toda de colores Y tiene unos visitos brillantes Pero espectacular Ahora sí a ponernos modo art attack Comenzamos nuestras labores del día número 2 Hoy toca cambiar la pared de peluche Yo sola Ay, Dios mío Empecé a medir la pared Y aquí estaba cometiendo un tan grave error Que después me daría cuenta No, me fue Pero bueno Comienzo a cortar la tela Y antes de quitar el peluche que ya está Tenemos que desatornillar el letrerito que dice selfie Llegó la hora ¿De dónde es que se arranca esto? Empecemos por abajo ¡Fuerte está! ¡Adiós peluchito! No voy a negar que fue más o menos difícil retirar esto Sí me demoré unos buenos minutos Porque estaba demasiado pegado Estaba súper, súper fuerte Pero bueno, me monté a la escalera Y lo pude retirar todo Miren qué horrible quedó No, hay que hacerle un cambio a esta pared Pero ya Lo bueno es que tomé como referencia el peluche Que ya estaba pegado Para así hacer la forma del corazoncito Guiándome en él Así que lo que hice fue primero Trazarlo con un lápiz Es hora de un paso muy importante Para este cuarto Y proceder a cortarlo ¡Terminé! Esto hasta sirve de tapete ¡Oh, corazoncito! Deja tu like y suscríbete Si Art Attack me debería contratar Para su nueva temporada total Ahora una de las partes más difíciles Unté toda la pared de la pega Que utilicé también la vez pasada Para pegar el peluche anterior Pero no entiendo por qué Fue tan difícil No sé si es porque estaba sola La vez pasada me ayudó mi papá Esta vez decidí hacerlo yo 100% sola Y eso no me pegaba Eso se me volvía a caer Eso estuvo bien denso Pero yo no me rindo nunca Yo seguía Le ponía más pegante Esperaba que se secara un poquito De pronto es que estaba demasiado... No sé Ya a este punto no sabía lo que estaba haciendo Pero estaba un tris estresada Porque es que no me funcionaba Necesitaba descansar Ya era muy tarde Así que así dejemos el día número 2 Los veo mañana Acaba de llegar el tocador ¡Qué emoción! Día número 3 Lulu Towers Hoy suceden grandes cambios Para esta habitación Empezando por la pared Miren qué bendición Ya empezaron como a traer el tocador Ya se van viendo como los resultados Llegó el señor que instala El papel de colgadura Y también los chicos Que me trajeron el nuevo mueble Esto le dio un cambio A la habitación No, no, no Ese tocador quedó Me encantó el espejo Con los bombillitos Me da mucha más luz A la hora de maquillarme Que es demasiado necesario El cuarto con el papel negro Estaba quedando muchísimo más increíble Miren el cambio Brilla un montón Quedó increíble Día número 4 Bueno, hoy tenemos que resolver este desastre Porque definitivamente Esta pared no se puede quedar así Lo que me di cuenta Es que la pared es un poco más ancha Arriba que abajo Entonces por eso la tela quedó corta Sí, ¿ahora qué hacemos? ¿Comprar más tela? Nada Vamos a arreglarlo como sea Empecé a pegar la parte del corazón de abajo Y por alguna razón Este sí fue un poquito más fácil Yo creo que es porque No tenía que estar arriba Sosteniéndola en unas escaleras Esta sí la pegué Mucho más sencillo Pero ustedes no lo notan Pero yo soy tan perfeccionista Que yo sí veía Que la parte de arriba Me había quedado como chueca Me quedó como rara Entonces mejor la despegué Para volverla a pegar Ahora sí en su lugar Intento número 100.000 El de pegar esta tela Por alguna razón Fue mucho más sencillo Miren, ahora sí Se quedó en su lugar No se movió Quedó ya mucho más Centradito el corazón Ahora sí le estoy viendo Como la forma a esto Lo que hice para solucionar Los bordecitos Que como les dije Quedó cortica la tela Pues recortar tiras Y ya que esto es de peluche La verdad Se camufla tan bien Que miren Aquí ya terminé Como la parte de abajo Siento que ya eso fue Lo único que necesitaba No necesitaba comprar más tela Simplemente pegar tiritas Esconderlas bien Y así como que camuflarlas Miren, no Ya, toda una experta Ahora a pegar el letrerito De selfie Esto fue un poquito complicado Porque pues no recordaba Muy bien dónde estaban Los huecos Pero ahí adivinando Lo logramos ¡Qué bendición! Así me quedaron mis uñas No, divinas ¿Qué? Nuevo manicure 2024 Y así acabo de ir El señor que me estaba Instalando el papel negro brillante Fue una excelente elección Miren eso Cómo se ve Miren, así se ve Con el letrero neón No, no, no Esto está gordas Este papel De lo mejor que le pudimos poner Al cuarto Miren Por aquí están también Estas otras paredes Hay una mala noticia Y es que Se me dañó la cama de Shakira Literalmente la cama dijo Ahora con que están Renovando el cuarto Bueno, pues cámbienme a mí también Que le dañaron Como unos tornillos Que no tengo ni idea De cómo volverlo a poner Estoy cansado, jefe Tenemos bastante trabajo Por hacer Porque aunque ya va tomando Como que forma Las nuevas cositas Sí que han salido Muchas cosas mal Primero casi No terminamos De hacer la pared de peluche Que nos fue Pero de alguna forma Lo logramos Miren esto Con esos brillos Como se ve Piquetoso Pensar que lo hice yo Con mis propias manos Y me salió Relativamente barato Solo comprar la tela y ya De lo que sí No estoy orgullosa Es de este tocadorcito No Pida policía No me malentiendan Amo como se ve Pero es que está tan pequeño Miren esa cosita ¿Cómo es que no llevo Ni 24 horas con él Y ya se peló? Aparte Miren esto Como que cuando llegas aquí Y vas a abrir tu cajón Y no puedes No puedes literalmente Se les olvidó Poner las cositas Pues para sacarlo Quedó de las medidas Que no era Me lo mandaron más pequeño Según el lugar Donde lo compré Me lo van a cambiar Porque si no era nada Lo que esperaba Vamos a arreglar un poco Este desastroso cuarto A ver si Lo logramos ver Un poquito mejor ¡Qué bendición! Miren el tocador Ya como se ve de bonito Con la mesa que tenía antes Así me ultra encantó Además porque cabe la silla Este sí fue Ahora sí A arreglar Ahora sí vamos a ver los cambios En forma Vamos a arreglar todo este cuarto A poner nuevamente todo en su lugar Porque todo estaba en un desastre Así que a limpiar un poquito Los nocheros A volver a poner las lámparas Arreglar un poquito Todas las decoraciones Poner decoraciones En las nuevas repisas Y arreglar un poquito El maquillaje Que también necesita Otra limpiadita Está bien desastroso esto Los juguetes macabros Pues no pueden faltar Y ahora sí Ultimando detalles ¡Qué emocion! Esto está bien cansado Ya llevo más o menos Como unas dos o tres horas Arreglando este cuarto Y todavía se ve desastroso Pero es que a comparación De lo que estaba Sí, tengan paciencia Quiero mostrarles Una pequeña sorpresita Y es que ¿Por qué está el letrero De piquetosa Colgando así tan horrible? Se viene el nuevo Letrero de León Para la espaldar de la cama Ya era hora Lulutubers Teníamos que cambiar El piquetosa Por algo más Piquetosa a mí me encanta Ustedes saben Creo que es de mis canciones Favoritas propias Pero la vida va renovando Se reina Y les tengo uno Que me encantó Estoy intentando descifrar Cómo ponerlo Porque es que miren Está bien complicado Hay que llamar Un eléctrico el lunes Así que Lulutubers Eso es todo Por el día de hoy Que estuvo macabro Fue súper cansado Pero la verdad Fue un buen día Creo que el lunes Ya terminamos Por completo La habitación Despídense de esto Es lunes Día número Ya perdí la cuenta Estoy cansado jefe No en serio Qué trabajo Yo parece que estuviera Remodelando un centro comercial Nada que terminamos Pero espero Con la ayuda de Dios Y de mi papá Las tareas de hoy son Arreglar el televisor Arreglar la cama Y pegar el nuevo letrero de neón Y una sorpresa Que les va a No se van a morir Suscríbete por todo el esfuerzo Que está tomando Renovar el lulucuardo Día 5 Ya empezamos Hay que terminarlo Mis papás y mi hermano Me ayudaron a colocar El televisor Porque bueno Claramente es demasiado pesado Para mí Pero como les dije Se me dañó la cama Me fue Así que teníamos Que quitar el colchón Y ver qué estaba pasando Cómo lo podíamos arreglar Sin tener que llamar a alguien Porque necesitaba Que fuera rápido Mi papá Que es el experto Definitivamente Halló la solución Inmediata Y le puso Como unas nuevas tuercas Yo no entendí bien Qué hizo Pero funcionó De maravilla Y ahora sí A estrenar Letrero de neón Nuevo Ay Qué recuerdos Qué viejos tiempos ¿Se acuerdan de mi letrero En mi caso anterior? Bueno pues Quería traerlo de nuevo Porque este logo Es icónic también Vamos a ver Si nuestro experimento funciona A ver pa Funcionó Vamos a pegarlo Qué bonito se ve Mi papá Que es todo un mecánico Yo no entendí Cómo fue que lo hizo Pero lo logró Hizo los huequitos En la nueva pared Y ahora sí A colgarlo Oficialmente Después de 57 días En remodelación Así lo sentí Solo nos queda Un paso Estuve guardando Esta sorpresa Para el final Miren esto ¿Qué es esto? Pues imagínense Que una de mis mejores amigas Me regaló El edredón De mis sueños Es un acolchado Para la cama Vamos a ponérselo Porque ya lo necesito Ver con la estética Del cuarto Que está como Súper peluda Ahora sí Bienvenidos al Room Tour 2024 Pues ya estamos a nada De que se acabe el año Empezando por esta bendición Nos dio tanta lidia Pero al final Siento que valió 100% la pena El resultado Tras este cuarto Apareció un peluche gigante Y si seguimos Nos encontramos Con el nuevo tocador Oigan La luché Me fue Hasta hoy Estuve peleando Con la evanistería Porque no me querían Devolver el dinero Pero pues yo ya no necesito La mesa Si ya tengo esta Que me parece que queda Deben Al final llegamos a un acuerdo Así que este Es el nuevo tocador Miren estas decoraciones Que le puse a los lados Están espectacular La Kylie Siempre potra Nunca en potra Siempre Kardashian Nunca en Kardashian Osito de rositas Dados peludos Y mis gotitos Por aquí puse Un bolsito Que tengo como Súper cute El burn back Y un perfumito Amé como quedó El espejo No, este área Divino Lo siguiente Que cambiamos Fue las paredes A negro Siento que le dio Un toque tan elegante Además que brilla Con el sol O sea vean esto Brillando más que uno Siento que combina mucho Con el televisor Queda como todo negro Con las placas También combina Demasiado Miren Ahora si seguimos Con la sorpresa del día El dredón Miren Esa cama quedó Es demasiado suavecito Combina muchísimo Con el oso Y el nuevo letrero Gracias amiga Isa Por regalarme este dredón Saludos Amo porque combina Con el tapete Miren que también Es peludito así Igualito Es literal Casi que lo mismo Igualito al oso Igualito a mis peluches Igualito al nuevo cojín Igualito a esto E igualito a esto La verdad no sé por qué Últimamente ando obsesionada Con la tela así De peluche de colorcitos Y quise que mi habitación Tuviera todo así Pues bueno Lo logramos definitivamente Si les gustó el video No olviden dejar su like En serio Suscríbanse Porque es que no fue tarea fácil Llevo muchos días Arreglando el cuarto No puedo creer que terminé Qué satisfacción Lo superamos Nos vemos en un siguiente video Chao